Bueno y siguen saliendo y siguen llevándoselos gratis, gratis, totalmente gratis, con todo pago para que cuenten, para que canten, todo lo que deberían cantar, sin duda que si En estos momentos quiero darte las gracias por ser parte de esta familia y vamos a comentar dos noticias, dos informativos para que estemos claros y estemos al tanto de todo lo que está pasando El primero es que ya, por parte de España, los están enviando, primero enviaron a su esposa o sea, la orden de extradición ahora es para él A un mes de aprobar la extradición de Claudia Díaz, ahora la justicia española se pronuncia de igual forma sobre el envío de su esposo, Adrián Velásquez Sobre ambos recaen acusaciones de formar parte de una asociación y varias situaciones que todos conocemos por Raúl Gorín Velásquez fue parte del círculo de seguridad del que ya está en la sexta paila como dice un amigo mío por ahí Llegó a ser considerado uno de sus guardaespaldas de confianza Claudia Díaz por su parte fue su enfermera quien luego la nombró tesorera de Venezuela Imagínense, tremendos cargos Pero es así como funcionan este grupo de personajes que montan en el cargo que quieran, a quien quieran y como quieran De verdad, todavía no han llegado pero ya está la orden Cualquier momento, así como pasó con Saab que fue sorpresivo y fue un fin de semana puede pasar con estos personajes en cualquier momento y eso se los quería compartir para ustedes Ahora quiero hablarles de lo que está haciendo el ilegítimo las estrategias, maniobras para permanecer todavía en el poder sentado en Miraflores Así de fácil, gente que me escucha en Venezuela gente que me escucha en el mundo gente que me escucha en Ecuador gente que me escucha en Colombia en Brasil, en Estados Unidos y el mundo entero afirman que el ilegítimo se sigue moviendo y extendiendo a través de las instituciones que comenzó una vez más el que está en la sexta la segunda instancia que sería es que reforzó el control sobre los medios de comunicación para que solo le digan lo que a él le conviene que digan sigue afirmando su apoyo y sigue regalando camionetas buen dinero y siendo parte de ciertas funciones que son parte de esos personajes como los solecitos a los uniformados de Venezuela también dando instrucciones a la gente para que sigan moviendo los dólares en Venezuela tranquilamente ahora abriendo cuentas en bancos en el caso del interior en dólares en el caso muy diferente en Táchira en pesos en entidades bancarias que les corresponden solo a ellos apuntan que un hecho curioso el hecho de que pese a toda la situación y las denuncias y acciones el régimen insiste en llamarse democracia que no lo es e invita a los venezolanos a que participen para el 21N y en todas las cosas que ellos siguen fomentando y como yo siempre he dicho como no hay oposición en este momento ellos siguen haciendo todo este cuentico y estas historias pero en fin esto era lo que le quería compartir a ustedes las maniobras del ilegítimo y que cada vez se les cierra más el círculo porque siguen enviando y aprobando para que lleguen a los Estados Unidos a cantar no tengo más que decirte gracias por compartir multiplicar y extender no olvides que hoy es el mejor día de tu vida no olvides que si haces las cosas bien te va bien no olvides que si tiendes la mano al que lo necesita eso suma eso suma porque todo lo que hoy coseches y des en algún momento se recogerá nunca olvides eso la ley de la siembra y la cosecha comparte multiplica extiende y gracias muchas gracias por ser parte de esta gran familia y hasta una próxima gracias